Yo creo que está dentro del tanque, güey, fíjate Necesito balas Me subió esta madre, güey Creo que ya sé dónde está, ya ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Hijo de ver! ¡Esto no cae, güey! ¡No cae, no cae, no cae! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No mames, güey! Primero hay primera hoja nada, güey ¡No mames! ¡No mames, cabrón! ¡Y la deletie! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, no mames! ¡No mames! ¡Pinche, bruno, perro! ¡No mames, juey! ¡Ahí está! ¡Pinche,Pinche! Tuvo perra, ¿verdad, güey? ¡No mames, güey! ¡No mames! Me dio mucho muertes, güey. ¿Cuántas muertes yo me hice, güey? ¿Tres o cuatro? ¡Tres, tres! Y 420 de daño. No mames, sí mejor, ¿eh? Sí, güey.